De momento no se ha hallado productos que contienen plomo en Cuenca en los operativos que realiza ARXA. Al momento tenemos resultados de cerca de 111 productos, de los cuales 105 garantizan no tener ningún nivel de contaminación por este metal pesado y 6, que son los que hemos informado a la ciudadanía, apenas hemos recibido nuevos resultados, son los que se han puesto de conocimiento, que han estado con niveles de plomo. Una canela en polvo de una empresa Novales, una premezcla de conos de vainilla de la empresa Backels, morcilla tipo 1 oro, una moscada Doña Jana, salsa de tomate Marcelos y salsa de tomate Mustadina, pero específicamente lotes. Lote para el caso de la salsa de tomate Mustadina, 83, 18, 75, 93, salsa de tomate Marcelos, lote 23, 10, 43, nuez moscada, lote 34, 92, 3 LG, morcilla tipo 1, 31, 73, 18, premezcla para conos de sabor a vainilla, lote 11, 75, 72, 0, 2, 3 y canela en polvo, lote 0, 18, 0, 3, 0, 7, 23. ¿Alguno de esos lotes llegó a la ciudad de Cuenca? Podemos determinar que al momento ninguno está presente y dentro de la cadena de trazabilidad hemos visibilizado que esos lotes no se encuentran ni en la ciudad de Cuenca ni en lo correspondiente a la coordinación sonar. Los productos estuvieron en el mercado y fueron retirados del mercado, por ello nosotros hemos desarrollado controles directamente en percha para garantizar el retiro de los mismos. A partir de la última notificación de productos salimos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, la ARSA junto a la Coordinación de Sonales y el Ministerio de Nivel Nacional para hacer un barrido y realizar el retiro de estos productos y de las perchas. Hay 10 procesos sancionatorios abiertos en torno a estos casos y adicional a ello hay interpuestas, procesos que se han puesto en conocimiento de la autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado, para que proceda a realizar un proceso de investigación o indagación sobre este particular. Sin embargo, al momento podemos informar que estos 6 guardan relación con un presunto caso origen, un presunto caso de contaminación. Por otro lado, el consumir metales pesados genera alteraciones a la salud que pueden ser agudas o crónicas. Dentro de las alteraciones agudas pueden ser problemas incluso gastrointestinales, entre las crónicas tenemos problemas que pueden ser de tipo neurológico, en los niños pueden provocar limitaciones en el desarrollo y también con ello pueden provocarse otro tipo de enfermedades como procesos cancerígenos que habría que determinar. Por lo cual, el Ministerio de Salud Pública, dentro de sus competencias, está desarrollando una serie de seguimientos hacia los ciudadanos para poder determinar presencia o no de este tipo de metales que pudiesen afectar a la salud.